Aquí donde no hace mucho vivíamos compartiendo la comida y la plegaria, la música y el festejo, ahora estamos enfrentados entre hermanos casi en cueros, una vez más invadidos y apenas sobreviviendo, general Guacurari, que llegas montado en pelo, tu sombra pasa y nos libra de las coyundas del nieve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!